¡Publicidad falsa y no van a ganar! ¡No van a ganar! ¡No manden el teléfono! ¡No manden el teléfono! ¡No! En el video no se ve cuando están disparando porque justo en ese momento me escondí para que no me pegara ninguna bala, pero si sale el arma y que el tipo empiece a disparar. Gracias a Dios los disparos pegaron en el carro y no nosotros y estamos bien. Gracias. 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 Gracias.